Se convocan, se convocan, se convocan, si no pade un palacio... ¿Y nosotros también, jefe? Nosotros no estamos provocando Nosotros... Nosotros... Es una provocación Esa es provocación Vale, Michelle, vale... No es provocación Usted camina... Armado Ecolones... No me diga mi coronel... Coronel que soy yo, comandé que soy yo y ya se acabó el tiempo se acabó si usted no quiere respetar el paso el problema es que usted no puede molestarse porque nosotros caminemos por ahí ese es el problema si estamos listos, ustedes miren lo de ahí como está su gente estamos listos 1929 por eso está la pirámide de ahí él sigue siendo la pirámide de la línea la provocación hace mucho tiempo que no la hicieron porque inclusive quien les habla vinieron aquí mismo con dos armas de fuego y un colín y me quitan el motor, me quitan el dinero y me quitan el celular que eso ustedes lo tienen que usted tiene que decir a los dominicanos sobre bueno los dominicanos principalmente la gente de Dajabón son gente que no son dominicanos no se sabe ni lo que son si son húngaros o qué porque ellos parece que están en otro país es la razón de que esa provocación que los haitianos están haciendo nos van a llevar a un límite que ni los mismos guardias van a poder soportar eso entonces nosotros el mensaje que le mandamos a los hermanos haitianos que deben bajar un poco la guardia con este país porque ellos creen que esto es un relajo lo que están haciendo los militares es una acción muy bien hecha lo que hicieron ayer es una cosa perfectamente bien el coronel que estaba ahí trabajó perfectamente bien se enfrentó a ellos porque ahí posiblemente iba a haber muertes de parte y parte los haitianos no tenían razón donde que ellos fueron cerca de ellos ahí donde estaban quemando goma donde estaba la goma quemada no estaba bien porque yo lo vi cerca del mundo no estaba bien no estaba bien